Muy buenas, muy buenas muchachos, hoy estamos con un nuevo jueguito, Bird Goat, no sé cómo se diga, bueno, este, se trata de una larvita, que creo que es rechazada, y tenemos que hacer unos puzles, hasta ahí sé, es todo lo que sé, vamos a ver cuántas veces me muero, y venga, vamos allá. No, me están barriendo. Venga, vamos allá. Es como una larvita, ¿no? Está ahí chistoso. A ver, ¿no puedo dar doble salto? No. Ok, a ver, vamos. Está ahí chistosón. Ah, no puedo ir para acá, ok. No me puedo agachar, no. Pero es que, ah, puedo pasar por aquí. Pero no puedo. Ah, yo me quería subir. Eso. Ah. Entre más apretado le dejo más, 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 eh, más, llega más alto. Ok. 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 Venga, vamos. Esto no me pica. Esto no me pica. Este. Fue muy mala decisión. Ok. Ok, otra vez. No. Yo solito, yo solito. A ver, a ver. Uy, casi me muero otra vez. Venga. Hasta aquí. Venga. Sigo, 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 sigo. Ahí está. Eso. Ok, aquí. ¡Grande! Ah. ¿Cómo? ¿Este caracol qué? No gires. ¿Este caracol qué es? Ah, ok, ok. ¿Esto es lo que salta? Estoy intentando saltar más, eh. Es que no llego. A ver, a ver, a ver. ¡Eh! Es que no llego. A ver, a ver. Espérate. Es que este caracol. Uf. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Chingado. ¡Ahí! Es que no llega. Ah, lo dejo presionado. ¡No me digas! ¡No me digas! Ok. Ok. Uy, apenas llego, eh. ¡Aquí! ¡Uf! Eso. Voy bien, voy bien. Ahora aquí. Aquí llego. ¡Vámonos! Eso. ¿Llegué otra vez? ¿Qué es esto? Supongo que... ¡Lo tengo que saltar! Ah, pensé que me hacía algo. Ok, vámonos. Jejeje. A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una mariposa. Ok. No lo entiendo. No sé inglés. ¿Qué es esto? Ok, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pensé que me había muerto. No entiendo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú para allá? Yo aquí me intento... ¡No, no! ¡Otra vez! A ver, ahí. Ahora yo subo aquí. Y luego subo aquí. Eso. Lo vengo para acá. Excelente. Ya, ¿no? Ok. Ah, ya entendí. Ok, ok, ok. Me llevo este. Eso. Lo dejo ahí. Y de aquí... Me largo. Eso. ¿Qué? ¡Ah! No sé por qué. Me estoy asustando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me tengo que quedar quieto? ¿Quiero escapar de aquí? Ah, estaban dormidos ¿Por qué tienen los ojos rojos y yo no? ¿Me están traficando? Ok Ok, fácil, fácil Pongo la O aquí Ahí está, vámonos Ok, tengo que esquivar las cámaras, supongo ¿Pero cómo pasó? Ay, güey Me asustó Ok, ok, a ver ¿No puedo agarrar algo de esto? A ver, aquí se supone que no me ve, ¿no? No, no Según yo, he intentado esquivar, pero ¿Qué es esto? Salió igual Ah, ya pasé esa parte Ok, se guardó, se guardó No llego Ok Eh, supongo que tengo que saltar, ¿no? ¿Qué es eso? Lo lleno para que Pueda pasar yo por ahí Así Es momento Uy Así, ¿no? Eso Me cerraron la puerta ¡Ah! ¡Uf! ¡Ay, güey! ¡Ah, son bombas, son bombas! Vámonos Me asusté A ver Vamos a meter el limoncín aquí ¡Despacito! Ahí está Y luego Yo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se cae algo? ¿Cómo tapo eso? Ah, 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 uf No Ok, ok, ok Otra vez, otra vez, otra vez Rápido, rápido Rápido, rápido Que espero tantito Eso Eso Vámonos Vámonos Uy, no avanza, eh ¡Sí llegó! Eso Ha sido Es que esto está bien fácil Ahí Este se mueve Ok, ok Vamos bien Salto aquí 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 ¿Qué pasa si piso Pulso el botón? Ah, ok, ok Entonces Voy a ir por la caja Para ponerla En medio ¡No! ¡No! Eso Ahí Para poder saltar Cuando cambie el ácido Y ya poder pasar por ahí Así Entonces ahora me voy aquí Pulso el botón Brinco aquí Y brinco acá Eso Y acá ya no hay Entonces Ahora Vuelvo a poner esto en medio No No, era para subir Ah, no No puedo subir aquí Entonces Perdón Volteé la cámara Porque se veía raro ¡Oh! A ver, a ver, a ver A ver ¡No! ¡No! A ver Voy a volver a subir Cuando estén ¡Esta posición! ¡Uf! Aquí ya puedo abrir esto, ¿no? ¿Cómo dejo esto abierto? No comprendo Tal vez necesito pasar el ácido A ver A ver, a ver, a ver Es que me faltan cosas Por comprender Si yo pulso este botón ¿Qué pasa? Dale, dale No, ¿por qué? No lo puedo dar ¿Por qué no lo puedo dar el botón? A, B Ah, necesito pasar primero Ok Ok Entonces de aquí Me voy directo Ya, ya entendí Ya entendí Disculpen, disculpen Venga Entonces Ahora sí Ya que este el ácido De este lado Ahora sí le doy a este Y se llena a este Y aquí pasó ¡Directo! ¡Directo! No, otro de bombas ¡Venga! Eso Lo hicimos muy bien Esto me pica No sé Pero no lo quiero tocar Por si acaso Ok, aquí ¿Qué es esto? Ok Aquí Ah ¡Uff! No sé por qué No sé por qué Me van muy nervioso Gasolina Ahí está ¡Vámonos! A navegar La lucha Soy todo un capitán De barcos Siento que esta cosa Me va a tirar cosas Es por aquí Ah, sí Era por aquí Ok Ahora por aquí Me voy por este tubito Más gasolina ¿Para qué? Ah Ya se la acabó ¿No puedo tirar Y no me pasa nada? Venga Vamos a echarle más gasolina Al barquito ¡Vámonos! Seguimos navegando Aquí Ahora Aquí 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 Ahí Vamos bien Vamos bien Estas cosas están bien chidas Es que no sé si subir O irme por abajo A ver Voy a ir por abajo A ver qué De ahí me regreso ¡No! ¿Pero cómo subo? ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Po calicero! Ahora subo Ok Entonces aquí Supongo que lo que tengo que hacer es Ir tapando estas ¿No? Ahora Ahí arriba puedo ir Porque me interesa tapar Esa de ahí Para que no me dé Ok Eso Ahora me llevo esta Para tapar ese El rayito Y Cuando vuelvo no llega Ah no Excelente Ahora Este me lo llevo Para tirarlo por aquí Por la derecha Y luego bajar Y llevarlo a la izquierda Por donde nos caímos Aquí así Este me lo llevo Para echarle más gasolina A nuestro barquito ¡Vámonos! Más gasolina ¡Vámonos! Seguimos 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 Está tomando Todas las Ok Ok Son como restos ¿De qué? Vamos Es como Un 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 Eso parece Ok Es de tiempo Ok Llegamos al final ¿Aquí qué hago? ¿Salto? ¡Uuuu! ¡Ah! ¿Es de tiempo? Sí Ok Le doy y corro ¡Corre! ¡Wua! Eso Increíble Vámonos Venga Es un ¿Pero qué es? ¡No! No me quería caer Ok Vámonos Ya no llego Voy muy tarde ¡Ah! Apenitas Es que quería ver ¿Qué había de este lado? Nada Ok Entonces es para arriba Aquí Por aquí Vamos bien No llego Supongo Supongo que necesito Conseguir más gasolina Más fuel Ok Esta cajita Supongo que es para subir ¿De aquel lado que hay? ¿Puedo ir de aquel lado? No Vámonos Seguimos Llegamos Llegamos a las alcantarillas Leche Grafitero No te vayas Ah Estos son los que están Como poseídos Miren Tienen los ojos rojos ¡Ah! ¡Eh! ¿Me va a disparar, güey? ¡Bofo, perro! ¡Vámonos! ¿Cómo? ¿Cómo? No llego ¿Hay formas de matarlo? Déjame, güey Voy a ir atrás de él ¡Ay! ¡Uf! ¿Por qué? Es que Como que el sonido Está medio fuerte Y me asusta Ok, a ver, a ver, a ver Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso No sé qué hice Ahora aquí Ahora poné este Eso Vámonos Aquí, ¿qué hago? Ah, ok ¡No! Yo no sabía que pasaba eso No sabía que pasaba eso Ufff ¿Qué, qué, qué, esto qué? ¿Subo este? Ajá ¿Para qué? Tengo que ir ahí arriba, ¿no? Supongo No entiendo esto ¿Por qué? O sea, pero si era así Ok, hay un engranaje Hay otra cámara Si me caigo Si me caigo Supongo que me muero, ¿no? Jejeje Jeje Aquí Me subo Es una cochinilla Eh, tú no me das No, pero es que no llego No llego A ver, a ver, a ver Concentración, concentración Si me lanzo desde el segundo No llegaré más fácil Órale Picha vejilla O avispa No sé qué sea Yo siento que me tengo que lanzar Desde el de abajo Desde aquí Ah, sí Ok, activo esto ¿Y qué es? ¿Leche? Ok ¿Voy por arriba o por aquí? Ah, por aquí ¿Caigo? ¡Vámonos! ¿Qué era? No leí Esto no me hace nada ¿O sí? Si voy por arriba ¿Me comen? Eh, lo voy a tirar todo ¡Ya acabaste de comer! Eso ¡Vámonos! Por aquí Ah, sí me mata Ok, a ver No, pero es que Porque Es que estoy saltando Hacia adelante Eso ¡Ah! ¡Ay, güey! Ok Disparame Ay, güey ¿Cómo esquivo esos? Eso no entiendo No he entendido todavía Ok, a ver No A ver, a ver, a ver No me dispares No me dispares Necesito que se quite Que se quite No es por acá No, aquí no llego Ok Entonces me tengo que ir para arriba Pero no sé cómo esquivar este vato ¡Uf! Ok Uf, sude Con este Abro ese Y cierro esas dos Digo, cierro esas tres Ah, no Entonces tengo que encontrar una forma Me falta Falta Esta cosa no me da Casi no llego Casi no llego Estas cosas se caen Ya prendí Esto, todo esto está Adentro de la boca del ¿Qué es esto? ¿Cuál es la password? La clave No lo sé No puedo pasar Con permiso No sé qué dijo Acá no hay nada Ok Es un gimna Es un Es un Una cabaña Una cabaña De insectos fracasados No puedo colgar aquí No puedo pinchar Yo mismo No Hola Ah, sí estamos adentro del Los ruidos Ok Ok, sí No, no Yo no te estoy entendiendo Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí En el siguiente continuamos Espero que les haya jugado ¿Qué? ¿Qué? Que les haya gustado el gameplay Este, en el siguiente continuamos A ver cómo sigue este jueguillo Está chido Suscríbanse Denle like Si les gustó Y Continuamos en el siguiente Con nuestra Avejilla Muchacho Nuestro